Yo siento lo que tú sientes y sé que tú estás conmigo En la tierra del valiente tenemos un compromiso Si piensas como yo, aquí vamos de frente Con honestidad y valor, que se sepa y grita fuerte Tres palabras quiero decirte Primero la gente, levanta tu frente Primero la gente, que se oiga claro y fuerte Primero la gente, con tus hijos presentes Primero la gente Ya se siente la esperanza, un nuevo tiempo por llegar En la canave en tu mano, vamos juntos a caminar Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Vamos abriendo un camino, hacia una vida mejor Siento que tú estás conmigo, sabes que escucho tu voz Y por eso vuelvo a decirte Primero la gente Que se escuche en la montaña Primero la gente Que que lo sepan donde vaya Primero la gente En todo Puerto Rico Primero la gente Mi gente Ahora y siempre Primero la gente Mi familia Presente Primero la gente Estudiantes Presente Primero la gente Los del barrio Los del barrio Presente Primero la gente Y el trabajador Presente En el momento del cambio Santa Isabel se merece mucho más Y se merece un buen alcalde Y ese alcalde y al que yo respaldo Responde al nombre de Justo Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!